Por favor, dime que me sacó la doble La doble, por cojones, tío Yo creo que me la ha sacado Muy buenas chicos, que tal Bienvenidos de vuelta al canal chicos Bienvenidos a este nuevo video Como podéis ver, volvemos a Black Ops 3 Chicos, volvemos de una manera Bastante, bastante buena Ayer estaba jugando ahí por el streaming de Martillo, que me dijo que si me quería Venir, pues dije, pues vamos a echarnos Unas partidas, y bueno chicos Primero estuvimos jugando un ratillo en Call of Duty Infinite Warfare, y luego pues Nos metimos a Black Ops 3 Y pues primero estamos jugando Partidas normales y tal cual Pero luego nos pusimos a jugar unas partidas En extremo, y salió la primera Partida de extremo en Combine, y dije Esta es mi oportunidad chicos Tenéis un cronómetro en la derecha abajo En la parte inferior, en la que podréis Ver un cronómetro ahí, porque me saco una nuclear Bastante, bastante rápida Creo que es en dos minutos No es nada del otro mundo Pero para volver a Black Ops 3 Pues de haberlo dejado un poquito de lado Obviamente por el nuevo Call of Duty Pues yo creo que no está nada, nada más Sacarte una nuclear en dos minutos Pero no es solo una nuclear chicos Luego continúo con la racha Y consigo 38 imparables Que es lo que sería equivalente A una doble nuclear chicos Así que bueno, no tengo un comentario Súper largo preparado para este vídeo Con lo cual voy a dejar una musiquilla de fondo Que estará bastante, bastante solo También acompañando a los gameplay En todo momento Porque es una partidaza Volvemos a lo que era Black Ops 3 La esencia de reventar en extremo Las partidazas a las que os tenía acostumbrado Y poquilla cosa más Espero que os encante este pedazo de vídeo Apoyarlo con un like Si queréis más Black Ops 3 Más partidas así a la semana Y espero que también le deis mucho apoyo al canal Últimamente que me estoy esforzando Para traer ahí vídeos a punta para la pantalla Y yo creo que son de bastante buena calidad chicos Y bueno, poquilla cosa más Espero que os haya encantado Dejamos música de fondo Top Flamas Para acompañar el gameplay Nada más Aquí va a saltar ya la nuclear En nada Me quedan 20 segundos Y luego también dejar las voces de fondo Que está con Adrián Por conversación Con lo cual ya os dejo en paz Espero que disfrutéis de gameplay Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós 26 Es que no veo Tengo la pantalla llena de puntos Adiós No creo nada No creo nada No creo nada No creo nada Madre mía 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 Me puede caer doble nuke Imparablos Madre mía 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 Tú necesitas ayudarse. Yo no puedo. Parece mi streaming. Tú más. Un triple doble nucleato. Puto PS. Bueno, en los últimos 5 segundos voy a matar a Zarunia. Me está mirando en plan, a ver qué dice de mí. Tío, escucha, escucha qué dice de mí, ¿vale? Vale, yo estoy escuchando, tranquilo. Voy a por la triple, ¿eh? Dios, tengo dos al número. Me reaparece el tío. Qué cojones, una. Dos. Tres míos. Buspa, no cambia. Tú, yo no sé cuántos. No, me han matado. Estoy a poquísimas. Yo nada más me lo saco por cojones. Me he matado, voy a por la triple. Me he matado. No, me han matado. Madre mía. A ver si yo haga la 100. Cámbiamelo, cámbiamelo para el fado. Voy, voy. Hay vos aquí, me tío. En serio. Me hambre tú aquí y te lo voy cambiando yo. Vale, voy a intentar ahora. No puedo cambiar, espérate. No. 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 Soy el rey de extremo, Adri. Soy el rey de extremo. Tú y yo, cabrón. Yo más. Voy a ver las estadísticas. Y ya está. A ver. Por favor, dime que me saca la doble. ¿La doble? Por cojones, tío. Yo creo que me la saca, ¿eh? No sé, pero... No sé, pero...